Esto parece el corto de una película, pero no, este es un vídeo real de cómo están tratando a los presos en las cárceles de El Salvador. El Salvador Y no te olvides de suscribirte o seguirme, para más datos que no te servirán para nada en tu vida, pero aún así quieres escuchar.